¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch, ¿vale? Estaremos de 7 a 9 hora española, ahí hacemos crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores, hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas. También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal, así que no olvidéis pasaros por aquí y nada, a disfrutar de un stream más. ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ya estamos por aquí, martes ya, ya hemos pasado el lunes, que siempre es más duro para todo el mundo, ya hemos pasado. Estamos bien, estamos hablando de cositas, hoy tenemos chicha, como decían por ahí, ya tenemos cositas que hablar y... Bueno, parece que por lo menos se avecinan cambios, ya sea de una manera o de otra. Hemos visto que más de un clave de contenido lo ha dejado estos días, trata una, hoy ha sido otro. Y bueno, la comunidad está un poco cansada, mucha gente dejándolo. Y parece que al menos desde el Discord de la voz de los jugadores, le vamos a mandar una cartita a Scoply, pues detayendo un montón de cosas que tienen que cambiar en el juego, un montón de cosas que tienen que arreglarse, cosas que pueden evitarse. Siempre y cuando mejor una cosa que es comunicación. La comunicación es lo que tiene que mejorar para que no ocurran estos problemas. Hay muchos problemas, por ejemplo, el de las pruebas de normal, que se podría haber evitado si le hubieran dejado testear las cosas antes. Y es una cosa que tienen que hacer ellos y que es gratis para ellos. Y que sería estúpido que por su parte no la hicieran. Y que sin embargo son tan estúpidos de que no lo hacen. Entonces, espero que esto sirva como... Toca la atención. Espero que de verdad que sirva para algo. Si no, o sea, no va a pasar nada malo por esto que ha ocurrido, obviamente. No os va a afectar negativamente y las cosas no van a ir a peor por esto. O sea, si acaso, pueden ir a mejor. Con lo cual espero que al menos hagan caso de algo de esto. Es una manera diferente de encarar a Scoply. Una manera diferente de entrar a hablar con ellos o que... O dar un cambio, ¿no? Porque ya ha habido huelgas en el pasado. Hicimos... Hubo la huelga de no comprar ofertas. No funcionó. Hubo el movimiento de bajar la puntuación al juego. Se consiguió, pero no funcionó. Y ha habido otras cosas como mandar... Quejas a determinada gente y tal. Y no ha funcionado. Entonces esperemos que esto funcione para algo. No han visto que es la atención. Suelen conseguir como una... O sea, todas esas cosas consiguen la respuesta... A corto plazo. Al par de meses. Pero luego, con el tiempo, Scoply vuelve a caer en las andadas. Y vuelve a caer en los bienfors patrones de... De no hablar. Silencio de radio. No comento nada. No contesto nada. Etcétera, etcétera. Entonces espero que sea algo más a largo plazo que a corto. Espero que esto consiga por eso algún cambio. Yo creo que la economía del oro es una cosa que va a cambiar ya. Porque ya vamos hablando semanas de eso. Creo que hay post en Reddit todos los días. Pero creo que aparte de eso... Va a cambiar más cositas. Hay que decir un estilo, Ivana. Efectivamente. Lo primero que me está saludando. Que se haya unos cuantos por aquí. Vamos a abrir Twitch. Cuando digo abrir Twitch me refiero a mi canal de Twitch para ver la lista actualizada. Que es de esta manera un poquito mejor de ver quién está por acá y quién no. A ver. Vamos a pasar lista. Uy, que sale el sonido. A ver. Tenemos por aquí a 0, 1, ella. Thiago Diamiani. Lo he hecho bien y todo. Y alguno más que no habré nombrado porque Twitch no habrá actualizado. Igualmente, saludos a todos chicos y empezamos. Se ha pegado ahí mi rollito. Lo primero, ganas a Tomás, a la ratilla. Por esa raid. Con 7 participantes, nada más empezar. Enorme. A ver, ¿qué tenemos por aquí en hecha? Buenas peñas. O hay crisolcillo. Hay crisolcillo, efectivamente. Vaya estampada me he pegado hoy en el crisol. Ya veremos si yo me estampo. Ganamos el anterior. Con lo cual, esperemos que la suerte no sonría. En serio, es que siento que el nivel de crisol ha subido desde Quicksilver. La gente, obviamente, le está dando con más ganas que antes. Con lo cual, pues efectivamente, el nivel debería haber subido. Estaba viendo justo el vídeo. Pues bueno, ahí queda el vídeo. Se ha subido hace una horita, más o menos. Con lo cual, si no lo habéis visto, lo podéis ver a la que terminemos. Aunque vamos a hablar de muchas de las cosas que se han hecho en el vídeo. Los nacimientos tíos, la gente los ha maxeado. Yo, precisamente, lo estoy subiendo. De hecho, hoy le he comprado las 7 estrellas rojas a Winter Soldier. Por ir más a tope. ¿Ya está completado el vaso térmico? Sí. Sí, lo he llegado a completar. He gastado, he hecho, recargas de 100 núcleos en energía hasta que lo he completado. Básicamente. Aquí está 82. De hecho, al final me he pasado incluso. Porque he comprado todas las recargas y he dicho, toma por culo. Porque han quitado el puto perro del chucho. Si me han dejado el perro del chucho, pues me habría comprado uno y ya está. Pero lo han quitado. El puto perro del chucho lo han quitado. Me han dejado esto y en esto no voy a gastar 500 en 4 fragmentos del chucho. No. Entonces me he gastado energía y he farmeado algunos nodos más y listo. Creo que está muy alta la música. Espera un subito, voy a bajarla. Me he estado viendo algún vídeo antes y se ha quedado como muy alta. Y no me oigo a mí mismo y me pongo a gritar y no quiero tronar a los vecinos. Ahí ya está. Un poquito más bajita ya, por lo menos que me escuche ya a mí mismo. Mira a Beta Raybill en el ranking, tiene 80 millonacos. Gente con poder, claro. Los Vallenidos es lo que tienen. Este ranking entiendo, ¿no? Beta Raybill, que es de Pansoful, que es que no me extrañaría ahí eso. 81 millones, sí señor. Un peque al lado de Talanomag Japan. O sea, Talanomag Japan, un peque al lado de este me refiero. No al revés. Talanom tiene menos poder, pero porque Talanom no jugó. Lleva jugado tres años. Y este Hebdo es el jefe de Mutiny. Aquí es donde está MobileGamer, me parece. 79, tampoco se queda corto. Este es uno de los que ha hecho, por ejemplo, la carta. La carta de... Esta que he dicho, de los jugadores. Este es uno de los que... Ha estado ahí involucrado. Perfecto, vale, pues listo. Tenemos que llegar al tema de Crissol. Así que vamos a entrar primero a ello. Incursiones he hecho antes. Vale, no había todavía. Vale, justo han cerrado las incursiones. Ahora abrirán dentro de nada. Así que habrá que estar atentos si aparece ahí el icono. Para que no me roben la línea. Aunque tampoco tiene mucha energía, ¿no? Ah, no era... No, joder. Estoy tontísimo, ¿eh? 30 de energía. Bueno, me puede valer. Esta alianza de Pansos Hull, que están 4 nada más ahí ahora. Ya, porque... Sí que es verdad que... Una alianza... Claro, Pansos Hull se disolvió, ¿no? O algo de eso. Claro, entonces a lo mejor son la gente que no juega. Si no hay cuentas, a lo mejor para venderlas. Puede ser algo de eso. Bueno, pues teníamos el ranking. Ya lo vimos ayer. Estoy el último de todos. Y obviamente me ha tocado con quién. Con el tercero. Con lo cual, el tercero que ya tiene un apocalipsis grande. Con lo cual, muy probablemente perdamos, chicos. Pues ya tengo que... Ah, no. Escape Metal. He visto aquí Birman y me he liado. Escape Metal. Este, ¿cómo está? Ah, el segundo. Perdón. No es el primero, es el segundo. Vale. Fallo mío. Lo siento. Este tiene 4 millones, tenerá 38. 38.36. Vale. Pues no está tan alto como yo pensaba. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. ¿Carta de la comunidad de Scoply funcionará? ¿Crees que ha funcionado? Creo que algo haremos, Kirtats. Creo que algo va a provocar. Yo creo que si solo conseguimos que la comunicación mejore. Que hable las cosas con más tiempo. Que nos deje servidor de pruebas de manera continua. Que funcione bien. Muchas más cosas creo que puede funcionar. Pero obviamente, todo lo que hay en la lista no lo van a arreglar, ¿no? Pero deberían cambiar cositas. Buenas. Daddy, ¿qué onda más? A ver, vamos a ver lo que tiene el coleguita. Semilla. Expens y límites. Maraña de Eternos. Wakandianos, Gamma y Renacimiento. Hombre, este sí podemos decir. Hoy sí me dejaréis decir que este va a Tortuguita, ¿no? Este va a Defensivo que te cagas. De su... O sea, le ha faltado el Darkhold. El Darkhold y su Apocalipsis de Grandote. Este hoy sí me vais a dejar que lo diga. Vale, no sé si vamos a poder tirar todas las alas. Porque tiene mucha chicha aquí. De hecho, obviamente, yo creo que los Gamma no podemos tirarlos aquí. Ni de coña. Porque tenemos que tirárselos a los propios Gamma contrarios. Que también tiene un Hull rojo a 7 estrellas rojas. Y el resto a 6 y a 5. Vale. Eternos, 7, 7, 7. Vale. Vale, hoy va a ser un día de estos complicados. Sí, sí, sí. También tiene un Gambito a 7 rojas. Hoy va a ser esto difícil. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces vamos a lanzar la predicción. Y ya está. No perdemos más tiempo en esto. Vale. Para poder dedicar el día a hablar de la carta y de los posibles cambios. Un día de estos divertidos. ¿Verte hacer one shot a todo no mola? ¿Verte a sufrir? Sí, claro que sí. Es complicado. Es complicado que ganemos esto. Es muy complicado. Porque estos Gamma de 1,3. Estos de 1,3 también. Es duro. La semilla no me preocupa tanto porque lo puedo tirar con mi semilla. Esto lo puedo tirar con los nuevos guerreros. Igual que esto. Esto con Maestros del Malkaie. Pero vamos a tener que hacer pruebas con cosas raras. A ver, si acaso nos puede salvar que el tío no tiene tanto ataque. Pero vamos a ver si. Tiene Darkhold. Tiene Apocalipsis. Tiene Dormammu. Tiene Doom. Tiene nuevos guerreros. Tiene Maestros de Malka. Tiene cosas. Me puedo tirar las 6 alas si quiere. Tirar de nuevos guerreros a Gamma. No, no. Tiene Maraña. Tiene la Maraña Eternos. Empecé a tirarlo ahí. Sí, sí. Este ha ido bastante defensivo. No sé con coño me va a tirar todo. Pero veremos. Para ser un balleno de 36 millones. El tío no tiene un renacimiento tan tocho. Me esperaría un renacimiento más gordo. O sea, más gordo. Entonces, no sé. Vamos a ver qué pasa. A ver, en principio no tenemos para tirar todo. Está claro que no. No tengo ni aquí ni los vengadores secretos con Normammu para tirar esto. No sé cómo voy a enfocarlo. Yo creo ir a tirarle 5 salas. No creo que pueda tirar las 6. Creo que es imposible. Yo tampoco tengo llama araña en defensa. Desde que ya salieron los nuevos guerreros que hay demasiado fácil. No tiene gracia. Es mejor guardármelo. Y puedo hacerle el mirror. Entonces, puedo hacerle el mirror. Kirtach puede ser la idea. Hacerle el mirror ahí. Y de manera que utilizo la araña Eternos con Gela aquí. Y utilizo los nuevos guerreros acá. Y yo creo que a lo mejor dejo los 6-men sin límites sin tirar. Yo me espero a la respuesta de Dark Jorge. Bien visto, Carly. En cuanto a Dark Jorge bote, es lo que va a pasar. Es quien va a ganar. Con lo cual es tontería que el resto votéis a nada más. De momento, GCM ha votado con 11.000 puntazos al no. Aunque ahora mismo el 6 está pagando a 3,82 tasa de retorno. Con lo cual, los 8.000 de Django pueden subir por las nubes. Usa Gela que resulta a Infinaut. Bien jugado, Ion. Bien jugado. Ojalá funcionara así. Aquí no tenemos el Infinauta. Quizá algún día llegue dudoso porque a ese tío no le conocen ni en su casa. Ni en su casa conocen a Infinauta. Vamos, yo no lo conocía. Lo tuve que buscar en la wiki para saber quién coño era. Porque no me sonaba de nada ese personaje. Los centinelas puede que lleguen como algún tipo de enemigo para algún modo de juego. Rolloleadas o algo así. Pero no los veo como personajes jugables, la verdad. De hecho, en la carta lo decía, en el modo de los bosses, ¿no? Contra bosses, pues que nos vayan poniendo enemigos y tal. Y entonces centinelas gigantes molaría un montón que saliera, ¿no? Que eso fuera por temporadas. Y entonces ahora sale Dormammu, ahora sale Galactus, ahora sale un centinela, ahora sale, yo qué sé, Mephisto. Eso molaría un huevo. Eso lo hemos hablado mil veces y estaría genial que lo hicieran. Pero no sabemos si esta gente será capaz de hacerlo. Es que los míos yo creo que están a este mismo nivel. O por ahí, no sé. Entiendo porque es un equipo defensivo, tendrá más poder. Pero realmente creo que los míos son más tochos. Porque yo tengo 6 rojas en Abominación, 7 en Hulk. A lo mejor tengo 5 en Hulk, 7 en Rojo y 5 aquí igual. Creo que el mío debe andar parecido de poder. Lleva de Healer a Hulk y nada más. ¡Hombre! ¡Azloul! Muchas gracias por esa pedazo de suscripción, sí señor. 6 meses ya toca este nuevo icono de sub, sí señor. Unos corazones enormísimos para Azloul por esa pedazo de suscripción. Recordad que podéis tirar aquí el Prime. Si tenéis el Amazon Prime, tenéis una suscripción gratuita. A cada vez que queráis, me la podéis tirar a mí, que lo agradeceré enormemente con estos corazoncitos. Y al cambio, pues nos coméis anuncios, tenéis emoticons exclusivos, todo, ventajas. ¿Qué ha pasado? A ver. Legal Steel 11.000 puntos al sí. Y ahora está igualada la cosa. 50-50, ¿eh? Se paga más o menos lo mismo. Se paga un poquito más al sí, si es cierto. Pero se ha igualado bastante la puntuación. Sí señor, sí me gusta. Que esté reñido como va a estar este Crisol. Que va a estar muy, muy reñido. Vale, ¿ha terminado ya la encuesta? Terminó. Vale, se acaba de terminar ahora justo la encuesta. Vamos para allá. Kain, pregunta seria, ¿tortilla con o sin cebolla? O sea, para mí con, ¿vale? Para mí con, creo que le da un saborcito interesante. Algo diferente y creo que me sabe como muy sosa, tío. Sí. Y eso que no soy, os advierto, no soy nada de fan de la cebolla. No me gusta nada. O sea, solo me gusta la cebolla frita y en la tortilla de patata y en cuatro sitios más. Pero por ejemplo, la cebolla cruda no puedo con ella. O sea, no me gusta cebolla en la ensalada, por ejemplo. Cebolla en la pizza, cebolla en... En mil sitios no me gusta. O sea, pero en la tortilla de patatas debo decir que sí me gusta. Tengo todos los créditos de asalto guardados y no veo eventos que empiezan hoy. Necesitaré crédito de asalto y creo que solo se puede guardar por 24 horas. Así que en 3, 0, 3 mínimo se cumple las 24 horas. Creo que pueden desaparecer los créditos de Estrella Roja y de Orbes. Daddy es posible. Y esto, como me lo habéis preguntado varios hoy, os lo voy a decir lo que yo pienso, ¿vale? Lo primero, asaltos, ¿vale? Tenemos aquí esto guardado. Esto, en principio, aguanta un poquito más de 24 horas, ¿vale? En principio, cuando llegue el evento dentro de 3 horas, a las 11, 3 horas y media, ¿no? Más o menos. Cuando llegue el evento, creo que estas van a aguantar. Ahora bien, los que os habéis jugado igual que yo, estas no os puedo garantizar que vayan a aguantar. A ver, han aguantado todo el día hoy. Ya se acabaron hace ya un par de días. O sea, desde que empezó el anterior. Con lo cual, realmente esto lleva ya aquí como dos días. Yo creo que va a aguantar el evento. Quiero creer que sí. Eso sí, estaban muy atentos porque a lo mejor a las 11 está, pero a las 12 no. Con lo cual, nada más que empiece el evento, meteros y reclamar todo. Porque es muy probable que esto desaparezca, pero en nada. Entonces, puedes aparecer justo antes, puedes aparecer justo después. Daros caña y reclamar los créditos. Porque, obvio, esos créditos son asaltos menos que tendremos que hacer. Con lo cual, creo que eso siempre es una buena noticia. Este evento, según decía Boy, lo van a hacer como 4 rotaciones. Tampoco es una salvajada. Pero eran 4 rotaciones contando que reclamemos todo. Con lo cual, tenedlo en cuenta. Si no, a lo mejor son 5. Creo que ese sí desaparece al reinicio. Veremos. Hay veces que sí y veces que no. Krimar, ¿sabes? En este juego no todo es 100%. O sea, esto, si fuera automático, no os lo diría. Perdón, que sería el mismo puto icono. Si esto fuera automático, que desaparece justo a 48 horas. Si fuera automático, os diría sí. Vale, no tiene sentido guardarlo, no sé qué. Pero realmente esto, yo creo que depende de que alguien lo quite manualmente. Entonces, hay veces que lo hacen antes, hay veces que lo hacen antes después. Puede aguantar o puede no aguantar. Tendrán que poner 8 rotaciones obligatorias. Sí, en el infierno. Para castigar a la gente, 8 rotaciones diarias todos los días. De hecho, yo creo que es lo que les diría a los desarrolladores. Digo, cuando... Yo se lo pondría, en plan... Mira, es vuestro trabajo cuando pongáis un evento en el que hay que hacer 5 rotaciones. El tío que crea el evento tiene que jugar también esas 5 rotaciones durante el evento. Y si se lo pasa de puta madre, que lo piense genial. De manera que, en el próximo evento, vuelva a pensar igual. Si sigue siendo divertido hacer esto. Cuando lo tenga que hacer él. A mí me encantaría que en Scoplin les obligaran a hacer lo mismo que nos obligan a hacer a nosotros. Tomás, te vas a aburrir, tío. Te vas a acabar el evento en 2 días. ¿Y luego qué? A llorar, porque no tienes más saltos. Que bueno, Tomás, ¿tú cómo vas? ¿Has tenido que gastar muchos núcleos para esto? ¿Has llegado a coger el vasito infernal? De la mierda de evento este. Tío, ¿cómo puedes ser tan ratas asquerosas de hacer esto el primer día del evento, eh? El primer día del evento, ponerlo tan chungo. Y lo del cachorro, prepararos para el drama mañana. Porque si os ha gustado este evento, lo fácil que ha sido llegar al ítem, vais a flipar con el siguiente. Yo también tuve que gastar hoy unos cuantos núcleos, sí. Tengo que gastar hoy seguramente 300 o 400 núcleos más. Y obviamente me he cogido aquí en el correo la energía de todos los días que tenía borrada. Tenía todavía 6 días más. O sea, ahí, gastada entera. Sí, sí, aparte de que hagas de 50, tenía que hacer de 100. La gala estilo aún tienes tiempo, pero tenías que haber gastado todos estos días 200 núcleos y hoy un poquito más. Para llegar. Y llegabas. Pero no era fácil. Obviamente, yo creo que se les ha ido la mano ahí ese evento. Pero es lo que tiene cuando no juegas a tu propio juego. Ay, que es que es muy difícil calibrar las cosas. Hice 4 de 100 ahora para llegar. Sí, sí, yo tengo que hacer lo mismo. Si no he hecho 4, a lo mejor he hecho 3 porque tenía ahorrado energía en el correo. Cada vez que tú limpias el correo cuando quedan horas a expirar o días. Sí, yo normalmente cuando lo que hago es que todos los días cuando empiezo a reclamar el correo por aquí. Reclamo todo lo que pone un día. Y lo que es de más de un día lo dejo. Todos los días reclamo lo de un día. 2000 puntos no es tanto, eh, Citore. 2000 puntos realmente son 500 de energía. 500 de energía. Con lo cual, si tienes que gastar núcleos, gasta un poquito de núcleos de energía. Vas a ganar los puntos por la energía y por los núcleos gastados. Con lo cual, yo creo que con 200 núcleos, a lo mejor 300 lo consigues. Y ahí si te interesa. Si no te interesa, no he dicho nada. Vale, vamos a empezar ya con el este. Matías, es que he saludado a todo el mundo que está aquí al inicio del stream. Después, es muy complicado. Pero de todas maneras, has saludado. Yo los cobré. Bla, 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 bla. Bueno, no seas tan inerastible. Yo saludado a todos. Bienvenida. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Entiendo que son muchos mensajes. Y no siempre puedo leerlos todos. Intento leer un poquito los que tienen algo más de info. Para que no quedarme sin hablar ni nada. Si no me parece saludar todo el día. Bueno. Pues esto te pasa por votar al no. No tienes fe en mí, con lo cual Pues tiendas a no ver algunos comentarios Bueno, vamos a empezar, venga Vamos a empezar con el ataque básico Aquí de los Wakanda Perderás Ha faltado ahí el El tioncito Haz otra donación de bits Que lo diga bien Con la entonación buena La tilde No me salía ahora la palabra Pero si voy a ir con bits Hago más caso a los saludos Eso es a lo mejor lo que te ha faltado Si me has saludado con bits habría llegado el saludo Pero vamos, segurísimo, con todo mi corazón Así, I love you Vamos a darle, venga Que esto ya sabemos que es Es lo que es Yo no soy para nada capitalista Pero darme todo gusto dinero, ¿vale? A ver si pensáis que las ofertas Del perro este se pagan Solas Bueno, de hecho no se pagan Porque al perro es que no le he comprado ni un orbe Pero es normal Cuando tocan estrellas rojas No se compran personajes Es de primero de Ay, tengo que darle a Enviaku Enviaku Vamos a darle a Enviaku Enviaku Tanto Cosmo como tanto Cosmo Y al final lo compro nada más Es que no me han tocado estrellas rojas Para este equipo No tengo estrellas rojas Ni para Cosmo Ni para Kor Entonces, pues para qué lo voy a comprar ¿Para qué voy a comprar un personaje Que no tengo estrellas rojas, chicos? Y además quiero venir por evento de campaña Que luego ha sido evento de campaña Fail Porque no vamos a poder sacarlo Ni a cuatro estrellas Abrí como No sé De los que salieron en el vídeo, Tomás No recuerdo ahora mismo Abrí como quince o veinte orbes De estrellas rojas De élite cuatro Quince o veinte Y ahí dicen lo mismo Otros veinte O así abrir con Kor Y nada Cuando no sale, no sale Entonces no voy a salir abriendo Me guardo alguno para ya estarlo Y tal A tres sí En principio a tres Con doscientos núcleos al día Deberías poder sacarlo Pero a tres Ya está El evento huele Huele a rata asquerosa De los chicos de Scoply Que por cierto Les puse a parir Les puse un post así En Discord Con imágenes Con el vídeo de Boylon Con lo que habían puesto En el blog ¿Sabéis cuántas respuestas Me han dado? ¿Sabéis cuántos La tauna? ¿Se va hoy el Goofy? ¿Se va no sé quién? Pues es lo que pasa Que la gente está hasta los huevos ya Y no tiene ya interés Ni ganas Ni nada Vale, vamos a probar ahora Voy a hacer la semilla Porque obviamente la semilla La voy a utilizar aquí En principio Esa semilla es exactamente igual Que la mía Esto también es Puro trámite ¡Ajá! Te he ganado por 40k Cosmos que hace habilidades Mayormente Cura Creo que dispeleaba algo al equipo Y poquito más La verdad Cosas con los desvíos Que reduce el crítico De los oponentes Y Como digo Un poquito más Ahora mismo que recuerde memoria De cuando grabé El Proxy Cons Pero es importante Para el sustain del equipo Y que el equipo sobreviva F en el chat Por Marvel Future Revolution Ya es tarde para eso Matías Ya ha muerto para nosotros Muere ya bestia Muere bestia Muere bestia Muere bestia Bien Bien muerto A por Nemesio Vamos a por Nemesio ahora No Vamos a por Psylocke Que si no me va a devolver Toda la mierda Y no la quiero de vuelta Que se la quede toda Ahora Nemesio va a cobrar Krim ha canjeado Un estiramiento Y hacía tiempo Que no me canjeáis Uno de estos Vamos allá Vámonos Así Unas sentadillas buenas Estiramos un poquito Las piernas Ay Para que veáis En mitad del combate Aquí perdiendo Segundos Luego perderemos El crisol por esto Krimar Esto era parte De tu plan Vamos a quitar La velocidad Listo Que te han hidratado Que te han estirado Las piernas Que te mando un mensaje Bueno Matías Como estás hoy Como estás hoy No pasa nada Aquí está más relajadito Aquí Matías No se te olvide Quien manda ¿Vale? Porque si te lo tengo que recordar Pues hay una Una cosa que es Barra B-A-N Y es que se soluciona Muy rápido A la gente Subidita Tienes el día libre Cabrón A trabajar A la mina Te mandaba yo A la mina De ácido A picar ahí Hasta que saliera ácido De tu viaje Ya una cubeta Vale Sí, sí, sí Estamos de coña No te preocupes Vale Vamos a ver el resto Ahora ya llegamos A la parte tricky ¿Vale? Aquí vamos a mandar A nuestros amigos Los... ¿Cómo se llame? La maraña eternos ¿Vale? Ya concentrados Ya full equip A ver si no soy ciego Y no me paso Los personajes Que tengo que usar Aquí está Gela Y... 2099 ¿Dónde andarás? En los 120K Le podría poner ya La sexta estrella Pero es que creo Que no merece la pena Tal y como estamos De oro ahora mismo Gastarme 250.000 Para que no haga nada No thank you ¿No usas nuevos guerreros? No, si hago No puedo usar nuevos guerreros Porque Hoy tenemos un tío Ultradefensivo Entonces Los nuevos guerreros Lo harían de puta madre ¿Vale? Pero el problema es que También tenemos ahí A los renacimiento Y hoy no puedo usar Gama con renacimiento Entonces voy a usar Nuevos guerreros Con renacimiento Y de hecho No tengo ni puta idea Que le voy a tirar A... Que le voy a tirar Al otro O sea No tengo ni pajolería De idea Que le voy a tirar A... A los 6 meses y límites Vale Con eso ya Retrasamos a Weaver Nuestra Weaver actúa No falle Por Dios Bien Lo único malo Ah bueno Tiene que decir Icarus Que va a matar a Greg Pero no la va a matar Porque falla Vale Y esto me falla Y le quito una carga Además a mi amiga Weaver Por sus tantos cojones Vale Golpe 1 Ahí Golpe 2 Mmm... Tú tienes esto Me gusta más ¡Buba! Regalito Esto da igual Tiene que haber pegado Weaver Pero bueno A ver si así Hacemos algo ¡Tiqui tiqui! ¡Bien muerta! Vámonos El bloqueo de habilidades Creo que hay Karis Vamos a reventar a esta Lo antes que podamos Vamos a stunearla Vamos a pegar aquí No creo que la vaya a matar Pero hay que intentarlo 1, 2 Ah pues si La he matado De puta madre Genial Sí No hay que subirlo Yo creo además Que hoy le he subido a 75 No miento Hoy no he sido Creo que fue ayer Que le he subido a 75 Lástima a la de Cersei Hoy he subido a quién He subido a gente de Venom Hoy le he subido a nivel 95 Porque al tener 94 He dicho Pues va Me he gasto un millón En subirlo a nivel Y ya es que no ese puto nivel Se nota Es mi idea Ir subiendo Renacimiento de Invasor Estos días No sé por qué no subir a Nova Tenía planeado subirlo Pero al final no lo he hecho No sé por qué Auto Y ya está Esto se ha acabado Sí yo A Nova Joder Le quería subir para el Crisol Lo que pasa es que se me ha olvidado No te voy a engañar Pero tenía que subirlo Pero como no lo tengo muy alto Está como abajo Entonces tenía a gente de Venom Más arriba Entonces le he visto hoy Y me ha gastado la pasta En la gente de Venom O sea mira Entro aquí A mis personajes Y ves No veo a Nova Nova está aquí Entonces por eso le he dado a gente de Venom Que estaba aquí arriba Pero mi idea Era haberle subido Ya que tuviera 14 Porque sí que tenía todos los cacharros Y todas las historias Y es que el problema es que de oro Ya veis como voy Es que no tengo oro Para hacer las dos cosas Estoy súper mal de oro Súper 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 mal O sea necesito Necesito que llegue ya el evento A abrir oro Aquí mandan los vitazos XD Estoy en las mismas Más o menos En cuanto pasaré sim El boss de invasión Dificultad 1 con renacimiento Sí señor Os cuento lo que hice yo ayer Con el boss de renacimiento Esto para que os sirva a vosotros De tip Por si queréis hacer lo mismo ¿Vale? Porque ya que digo Ya que estoy Experimento Y experimenté ayer Que lo visteis ¿No? Hoy no lo vais a poder ver Porque no tengo tanta energía Para llegar Pero mira Lo hago ahora mismo Entre Mira este cabrito Ya Que rápido es Bueno pues a lo mejor Si que puedo hacer El primero de los De los primeros biológicos Pues lo que hice ayer Os acordáis Que entré con Con mi renacimiento Entré con mi renacimiento Al primer nodo Y se estamparon Hicieron como un tercio del nodo Quedan dos tercios por hacer Vale pues Dijo Voy a esperarme Que mis compañeros rematen Y tal Bueno pues habían pasado 6 horas O las horas que fueran Era como la 1 de la mañana Y no había atacado a nadie Entonces pues dije Pues mira Tuve que gastar la energía Antes de dormir Pruebo cosas Entonces en vez de gastarme Mis curas En En vez de gastarme Mis curas En tener que Resultar a los renacimientos Que tenía ganas Digo voy a probar otras cosas Entonces Tire los web warriors En el primer nodo Que quedaba todavía Dos tercios de nodo Y lo tiraron One shot Bueno one shot El dos tercios que quedaba Dije Bueno vale Vamos a probar web warriors Como hayan acabado todos bien de vida Voy a probar web warriors Con el segundo nodo biológico Estampadísima O sea No hicieron ni un 10% Dije bueno Pues lo mismo No voy a gastar curas en nadie Voy a tirar los gamma Y le tiré los gamma Con el sim Todo con sim Y los gamma Se lo hicieron En el segundo nodo También Pum De una vez Y como ya habían tirado el boss Ya no pude probar más Luego ya Luego ya el día siguiente O sea esta mañana He hecho diestros Y he hecho místicos Pero por desgracia Mis renacimientos Aún no están tochos Como para poder hacer esto en sim Están en 900 Les he subido 30k Que ha sido yo creo Lo de Agente Venom Mi idea es seguir subiéndolos después Bueno y también haber subido La séptima roja Al winter soldier Que dije Mira me he comprado La puñetera oferta esta De De créditos dorados Pues mira Por lo menos utilizo Algunos en En personajes Que utilizo Y al winter soldier Es como Dick Fury Es como Capitán América Los voy a utilizar Con lo cual Quiero que estén bien usados ahí Porque como ya no se pueden gastar En legendarios Y tampoco hay tantos personajes Buenos a día de hoy Que quieras subir a 6 rojas Creo que está bien invertido Y todavía me quedan muchos créditos Por ganar Del calendario ese El stun Te lo vas a llevar Tu coleguita A lo mejor se me tenga metido A sexy Pero bueno Poco puede ser Esto hace que no seamos Inmunes a Omega Vamos a dejar Parada esta Ay que no había visto A la cabrona de atrás No la había visto Pero bueno Va a dar igual ya Cabrón Que me obligas A pegarte Solo estás para eso Deputados Con equipo de renacimiento 800k Sale el no Sale pero no en sim Es lo malo En sim no sale Ojalá saliera Se matará Se matará esta Antes de que la lie Con el siguiente ataque Ay que no te había visto Estás ahí oculto Que rata Tío Me ha reducido Velocidad Me ha zampado El ulti Ay que se va a morir Anti-Venom El agente Venom Se murió No es mal que Tenía guardado El especial De la otra Vamos a joder A este Ahí apareció Vamos a protegerlo Vale Este está bloqueado La dominación Se va a llevar A tiros hasta No tantos Como yo pensaba Pa 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 Muerta Creo que puedo Guardar ya habilidades Yo creo que puedo Tirar ya Autobásica Espero que sea suficiente Ah que bien Si me lo lude todo A lo mejor no es suficiente Pero bueno Bien Bien Listo Si a ver Con los 880 Que tenía de poder Estos días Me hacía los 3 notos Pero me gusta simular Todo lo que puedo Que mi Mi tiempo También es dinero Mi tiempo Vale Vale mucho Yo para mí Mi tiempo es muy valioso Y todo lo que pueda No jugarlo Intentaré no hacerlo Entonces subiré Sinceramente Mi equipo Hasta el nivel En que pueda simular Los 3 notos Es mi idea Al menos que hacer Estos Las 3 primeras zonas En sim Es mi Es mi sueño Mi sueño americano ¿Crees que el arcurio Fue una excepción? Yo creo que no Simplemente Que ha sido Mucho menos Usable Por culpa De sus estrellas Que son muy Difíciles de conseguir Las doradas Y las rojas Si hubiera sido Un personaje normal Creo que estaríamos Hablando de otra cosa Totalmente diferente Yo he simulado El boss de este Está en disputa 4 Y salió de one shot Mis invasores Tienen 220 Ojo Jorge Pues tío Enhorabuena Yo A ver Los míos No tienen todavía Tanto O sea Tienen 700 Cash Lo subí un pelín Pero claro Como siempre El tema del oro Restringe mucho El tema de ataques Vale Quedan 3 Voy a tirar Los nuevos New Warriors Los nuevos New Warriors Está por aquí abajo Estoy pensando Si tiro Gamma A los X-Men Sin límites Y a cambio Utilizo Intento Tirar Los Gamma Con Con el Doom Omega El combo Este Y luego Rematarlos Con otra cosa Para tirar Todas las alas Como lo veis O sea Creo que es muy complicado Porque son unas gamas Super tochos Con un Hulk rojo De siete estrellas Pero Yo que sé Por intentarlo Se va a morir Se va a morir un par Pero hay que hacerlo Va a estar Volviendo a jugar Se murió Winter Soldier Ah no Se murió Mucho mejor Y esta le dio Un paraflush También se murió Vale Eso no hace nada Es más que curar Claro Vamos a matar a este Que no pueda volver Ya está Y quitamos a esta En cuanto podamos Listo Aquí la marca Que poco daño Hace Wempul Que con un milímetro De vida No lo ha matado Listo La mejora de New Warriors Para Gamma Usa su especial De Deadpool Primero Y después El siguiente turno Tiene la ulti Para matar a Red Bull Hablando de que te compras La oferta Caí banda Con la oferta De Kang A 50 euros Y subí a Kang A 5 estrellas Y no bajo Del top 65 de arena Gracias a eso ¿Verdad Kang? Vale la pena Y desde que creé la cuenta He tomado descanso De más de 2 años Y aún así Estoy dentro del top 100 Bueno pues está Tiene mérito Matías Estar dentro del top 100 A mí no Tiene un descanso La verdad Significa que te has incorporado Bien a la meta De arena La verdad Eso tiene Tiene su mérito Si sigue cierto A lo mejor Lo de Gamma Contra O sea New Warriors Contra Gamma Podría ser una opción Pero no lo he hecho nunca Y hoy no me parecía El día para probarlo No se suponía que Wempul era op Wempul hace lo que hace Es dar Alejar un poco el peligro Del resto del equipo Es Junto con Firestar Anular a Weaver Y poco más Y darle más vida Creo que a todo el equipo Un poquito más Kang Dice Kang Dice Kang Para mí es el personaje Más importante del juego Que puedes comprar Es decir Tidamon, Gineres y Apocalipsis Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero Igualmente a mí te digo Matías Que para estar en el top De la arena Kang Te da igual Y lo explico ¿Vale? Yo tomo a Kang Obviamente Pero el trabajo Que me hace Kang En la arena Me lo hace igual Cable Me aporta un poquito más Porque golpea Tiene más daño Hace otras cosas Tiene más cosas Pero realmente Lo que le quiero aquí Es para ir yo Antes que mi rival Y esto lo voy a hacer Tenga mi rival a Kang O no lo tenga De hecho Si mi rival tiene a Kang Es más fácil Para mí tirar las cosas Entonces Por ejemplo Este Fácil de tirar Fácil de tirar Este Tiene cable Y cable Igualmente Me necesita seguir dando velocidad Con lo cual aquí Tengo que yo meter Aquí Puede ir el primero Aquí es tirar Es el coin flip Es tirar el aire Y el que salga Es que a mí yo A ver Si que verá que Con Kang Pegas un golpe Que hace daño Y puedes matar un jinete Pero No es tan relevante Como No le atribuiría el mérito Digamos O sea Kang está más Por hacer Lo de la pasiva Que quita un porcentaje De vida Que esa parte Si los has dejado muy A un milímetro Los puedes rematar Y por Está soltado por la pasiva Que da velocidad Y luego está Por esa pasiva Que quita vida Y por el primer ataque Que hace Que llega y pega Un Yo diríamos Utilizo el El especial O la básica Vale Entonces A ver aquí Obviamente vamos a tirar el mirror Pero no quería tener que tirar el mirror Pero entonces Tenemos un apocalipsis Miento Claro Apocalipsis puede cambiar La historia Entonces si tiramos algo así A ver Tendríamos algo de velocidad No está Emma por aquí Si está Emma Para ir antes que ellos Si es mi idea Tirarle gamma Porque los X-Men Si los hemos tirado Sabemos que hay RNG Pero lo hemos tirado Pero Es que el problema Es que este equipo No estoy seguro Que fuera a ganar A los X-Men Sin límites Si me sale Gambito Cabrón Es la única manera Que veo Tirar las 6 salas Y esta no es 100% Lo sabéis O sea Que puede salirme mal Chorrocientas cosas De hecho Es posible Que salgan mal Muchas cosas Lo único Que si aquí Doom Peta Creo que Revisión Bit Por 150 bits Pero la tía Me te hice una Hace poco ya Si a ver Si quieres pagar 150 bits Si claro Yo te hago una revisión Ahora que terminemos El El Grisol Entonces Tengo la duda De que cuando Tire Incursión Doom Cierto Jefecito Pero tengo la duda Creo que A lo mejor No funciona Y os explico Por qué Porque cuando Tire el Ulti Doom No va a coger Omega Sino que va a coger Apocalipsis Me da a mí la impresión Voy a mirar La vida O sea El daño Pero estoy casi seguro Que va a ser así 55 Creo que sí Creo que tiene más Que Omega 44 De sobra Sí Va a cogerlo Apocalipsis Claro Depende De quien Golpee Doom O sea El Hulk Rojo Si baja Doom Y se activa Y no lo mata Que con Shed Rojas A lo mejor Me lo mata Hay muchas cosas Que pueden salir mal En esto Que pues yo Que tampoco es 100% En este ataque Ni de coña O sea Puedes salirnos bien Y puedes salirnos muy mal Depende Porque ¿Sabes lo que pasa Jefecito? Que Si me hacen Provocaciones Hulk O O Hulk Me pueden alejar Y que Apocalipsis Tenga el Ulti Y tenga que malgastarlo Contra uno de los otros De hecho El equipo No tiene guardado Un equipo así Ah Con Wilber Lo había hecho Con Wilber Si lo había hecho Es cierto Que le da Lo que no era Ahora Vamos a ponerlo ahí Y ¿Quién me faltaba? Aquí estoy ignorando Ah Quizilver Que no sé si va a hacer mucho Entre estrellas rojas Pero bueno Oye Tenemos menos poder Que antes Ah claro Porque Doom Ha perdido poder Vale Probamos ¿No? A ver que sale Vale Matías Tío Pues cuando termine Lo gestionamos Si es que no lo veo Mejor Normal Me gustaría bien Pero ya está En defensa Más de 15 minutos No me demoro Tranquilo De todas maneras Vete Mandándome el plantel Por Discord Para después Vamos a darle A ver Si hoy nos estampamos O no nos estampamos Venga A ver Full rojo ¿A quién matas? ¿Le llevo Healer todavía? Ah no Atacante La que voy a alterar La que voy a alterar A esta ¿No? No es la otra ¿No? ¿Cuál es la que voy a alterar? O es la básica Que voy a alterar No es la básica Coño Vale 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 Ahora tienes Sistemos ulti De primeras Qué bien Más Tranquila Ah bueno Que esa sala Tío Se me ha olvidado Que era esta puta sala A tomar por culo Joder Que susto mal Que pensaba Que Apagadis Había muerto Ah pero le han metido De todo Le han metido De todo Al pobre Uno Dos Ni un crítico Vale Bien Buah Esa inmunidad nos ha venido de lujo En ese momento Mátalo 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 Bien Muerto Deja de tirarme mierda Zorra Listo Se pudo Se pudo Chicos Se hizo Nada si hago Por la hidratación Hace calorcito Estos días Hay como bochorno Aquí en Madrid Hay lluvias Hay lluvias Hay calor No se entiende esto Vale Pues vamos a ver Si hacemos un Que este gambito De que este gambito Te haga crítico De como este situado No es siempre igual El combate Por desgracia Vamos a darle Y vemos a ver si sale Porque puede salirme fatal Si ahora por ejemplo Gambito con su especial Me mete el bloqueo A brown F Me lo mete a abominación F Pero sobre todo A brown Entonces Esto lo vamos a malgastar Aquí Ah no Lo he hecho mal Se quita velocidad No tiene que haber Quitado velocidad A gambito Esto Ya lo he jugado yo mal Lo he jugado mal Ah Lo he jugado mal Tiene que haber metido eso A este lado No pillar a gambito Ya ha empezado mal El combate A lo mejor Ya hemos perdido Por ese detalle Bloqueo Al redhulk Vale Es posible Que hayamos perdido Por eso Esto me parece Que mal Tío Joder O sea He hecho lo único Que no hay que hacer Que es Quitar la velocidad A gambito Porque si no Gambito Sigue teniendo La inmunidad Y entonces No puedes bajarle Que mal Lo he hecho Tío Lo he jugado Con el culo ¿Quinta? ¿Es la quinta esa? Es la quinta Lo he jugado muy mal Qué mal Tío Me cago en la leche Ahora cuantos pierdo Por culpa de eso Porque tiene que haber Stuneado Al puñetero Gambito Tío Eso era para la provocación A gambito Única y exclusivamente Se murió Se suicidó Es esputada la ceguera esa No se lo va a cargar Todo Red Hulk O voy a fracasar Horriblemente Va Se va a fallar Que para qué coño Estoy eligiendo objetivo Vale No quiero hacer esto Pero lo voy a hacer Igualmente No quiero malgastar La habilidad Pero bueno Otro muerto Sí creo que perdemos Si no estoy seguro De que Tengo los biónicos Por ejemplo Para rematar Pero no estoy seguro A lo mejor deberíamos hacerlo Es que a lo mejor El RNG me sale peor Lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Y que sea lo que Dios quiera Probablemente me muera Ahora mismo Me voy a atacar Más veces que yo A ellos Tira Aquí te doy la provocación Una puta beta Coño Si cuando me meta El especial Estoy muerto Bien lo ha hecho Vale Puta madre Vale Sí se podía Se podía No no Claro Si por eso he pensado Que en dos shots Lo reventaba con otro Pero sí Es el Red Hulk Se me olvida Se me olvida Que es el Red Hulk Coño Puto mejor personaje Del juego Ahora quiero ver Ahora quiero ver como tú Escape mental Quiero ver como tú Haces lo mismo Yendo defensivo Sí se El Red Hulk Salvan Las pelotas Vale Solo nos queda Entonces El tío le tiene Tiene el Dark Tiene Dormammu Tiene Apocalipsis Tiene Doom Tiene nuevos guerreros Tiene Maestros del Mal Pero es que Luego no sé Cómo coño Me va a tirar Todo lo demás O sea Ah bueno Tiene la Infinity Watch La Infinity Watch Me la puedo tirar aquí Infinity contra Infinity Vale El Dark Hulk Me tira Al mío El suyo Con Apocalipsis Aquí me tira Nuevos guerreros Aquí me tira Maestros del Mal Espero con qué Me tira Estas dos salas Esta me la puedo tirar Con muchas cosas Pero esta No está tan fácil No sé Creo que podemos ganar Pero depende De que El tío tenga estampadas Es que Claro Yo no voy tan defensivo Como él Es que él ha ido Muy 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 defensivo Mix de Dormammu Te tira a tus X-Men Claro Pero su belleza Bueno claro Dormammu con cosas Te refieres Si puede ser Que a lo mejor Pero Pensad lo que pasa Carly Niki Que a lo mejor Me lo tira Pero a lo mejor No me lo tira One shot Es que me tiene que tirar Todo one shot No puede permitirse Fallar en nada Y en momentos Como eso De tirarme todo one shot Puede Que se estampe Contra esa mierda Esa puta mierda Te sorprende Porque se va a guardar Los mejores equipos Para tirar lo demás Y esa puta mierda Le puede rascar Alguna defensiva Claro En dos turnos Pero dos turnos Significa que ha perdido el Crisol Tiene que tirarme todo one shot Porque eso he hecho yo ¿Cuántos personajes he perdido? He perdido los cuatro gamma Cinco con Emma Cinco personajes Veremos O sea Tiene que hacerlo con menos Con O sea Todo one shot Y con menos personajes muertos Es risky Porque yo tengo cosas en defensa Es que Él se ha dejado mucho en defensa Mis X-Men sin límites Son similares a los suyos No tengo siete rojas en Gambito Pero digamos seis Mi Wakanda son de un millón Tiene que tirar maestros del mal Seguro Darkhold con Dormammus Siempre poderoso Los renacimientos son normalitos Son como los suyos No sé Va a estar ahí Está igualado Este Crisol Igual que las apuestas Está igualado Vale Pues listo Con esto está ya finiquitado Vamos a ver Por acá Vale Matías Ya estoy viendo tu link Proceda a hacer el abono Por favor Vale tío No te respondo Porque ya lo he comentado Por aquí Vale El tema de los créditos Exacto Que me comentabas Vale Que yo creo que Si lo reclamas Nada más que empieza el evento Creo que te puedes llevar Que puedes reclamar todo Los de los Orbes Seguros Lo único que no tengo claro Es que me van a aguantar Estos de aquí Los del micrófono Vale Matías Pues ya lo veo por ahí Vale Nos salimos entonces Vamos a darle a Hacer la revisión Cilla de plantel Y después hablamos de Del temita De la cartita A Scoply Si alguno más va a caer Revisión después Paso lista Iván Pachicidio RRM El otro Matías Frank Agno Kirtat Eras Kira Shadow Carleux O Mocosaco Que me lo diga Vale Matías Lo tienes actualizado ¿No? Entiendo Te voy a Hacer la llamada ahora Pero espero que lo tengas Actualizadísimo Que hayas Sincronizado el plantel Ahí está Ahí está Ah perfect Perfecto Perfecto Ya me he quitado Ya me he quitado uno Y estoy sacando ya Para el siguiente Que de hecho es de José André Pero tienes ya pensado De que lo vas a querer dar Jorge Porque a ti te tienen que dar Tú tienes que tener Los 100k seguros Ya Pero hay que buscar Los audífonos Para que no se duplique El audio Vale Bueno con silenciar El Sí Con silenciar El Directamente El stream Vale Y tú me escuchas Por Discord Tienes para 3 vídeos Ves por eso Si es que Tú tienes Mil millones de puntos Se está poniendo Vamos a ver a Scoply Es que claro Yo aprendo De los mejores chicos ¿Qué pensáis? Están todos los días Con Scoply Con Boundless Con estos chicos En los envoys Al final todo se pega Lo que dicen Todo se pega Menos la hermosura ¿Ha visto que Matías ha sacado El nuevo tier? Es el tier gris Va justo después De la categoría 18 Es la categoría 19 Que es de color gris Muy top Luego te enviaríamos Una carta a tu correo Lo que hay ¿Ya está por ahí? Ahora sí Ah muy bien Chicos Decidme en el chat Que tal escucháis Habla un poquito Matías Suena un poco No pero creo Que hables un poquito Para que te evitan Y no por el Y ahora sí Buenas Buenas tardes A todos Muy buenas Muy buenas Perfecto Vale Pues a ver Veo por aquí 13 millones y medio Perfecto Dime ¿Qué querías Que miráramos En concreto En qué quieres Que nos enfoquemos Quiero consejo Porque estoy Como Estancado En qué Seguir invirtiendo Los módulos de entrenamiento Y el oro Que sigo subiendo No sé si le sigo Dando caña A los personajes De incursión O Sí Sería algo Como si A ver Nova lo puedes subir Si quieres Esquipear el resto del equipo Creo que Nova va a ser Un personaje Que por sí solo Aviso como El ataque que hemos hecho Ahora mismo Contra Contra los Gamma Que hemos metido A Dormammu A Omega Pues no va a ser un personaje Que puedes meter así Que puedes meterle suelto Y te va Va a suponer un empujón ¿Sabes? No es un personaje Que necesita su equipo Que fuera de su equipo Es mierda Entonces Nova Yo creo que por sí solo Merece la pena Si no quiere subir El resto de su equipo No lo suba Yo por ejemplo Lo voy a esquipear Porque no tengo rojas Los eventos están siendo Una puta mierda Pero Al menos Nova Creo que merece la pena Subirlo Para utilizarlo de esta manera Aunque sea Porque creo que tiene uso En muchos modos de juego Va a ser útil Para Dimensión Oscura 6 Para casi todo Entonces quitando eso ¿No tienes Apocalipsis todavía? Mira Me faltan esos Me faltan esos cuatro Que tengo arriba Que faltan los mini únicos Magneto A ver Magneto Deadpool Abominación Y Gambito Puto Gambito Que llevo como Llevo como tres o cuatro meses Buscando el único Eso pasa Por eso Yo sé una cosa Que voy a recomendar siempre Comprad siempre Todos los únicos Que no tengáis 50 o 60 Porque nunca sabes Qué personaje Te los va a pedir Y por ejemplo Estábamos jodidos Con el cromio Ese que pedía Arcángel Pero es que yo subí Arcángel Y sigo comprando cromio Porque sabía Que me lo iban a pedir Para otro personaje Bueno ¿Y qué ha pasado? Nova Pide cromio De ese No Miento No es Nova Quisilver Quisilver pide Pide cromio Nova pide el mismo Que Gambito Así que cuidado ahí A Quisilver Lo tengo listo Para la 16 ¿Lo subiría o no? A ver De momento O sea ¿Tienes ya subido Arcángel a 17? No Claro Pues es que yo no lo haría Entonces Porque te vas a pegar Un tiro en el pie Para la saga de Arcángel Te vas a pegar Un tiro en el pie Para Apocalipsis Yo no lo subiría Porque es que tampoco Lo necesita O sea Es una cosa Que os he dicho Muchas veces La categoría de 16 Es como la categoría de 13 Realmente las estadísticas Suben muy poquito No se nota apenas Y te va a pedir Esos únicos Y miniúnicos también Coño Pero los únicos Sobre todo Te los va a pedir Y esos únicos Van a impedir Que luego puedas subir otra cosa Y aparte Es un Quisilver De dos estrellas No tiene rojas Siquiera ¿Sabes? Con cual los stats Que va a subir Son incluso menos Entonces no lo va a notar Sinceramente Deja la categoría de 15 Y ya está El mío está en 15 Ya lo has visto Y tengo tres rojas Sí Ya Entonces no Yo soy de la opinión De que o subes un tío Directamente A 18 Que quieras subirlo a 18 O sea Ahora mismo es imposible Porque no tenemos a 18 Pero A 17 Ponle O le tienes en 15 O le tienes en 17 No lo tengas en 16 Porque estás consumiendo Un montón de únicos Que luego te pueden impedir Subir otros personajes Que te hagan falta Entonces igual que ahora Te faltan para Gambito Para subirle a 16 Lo vas a tener que luego Que subirle a 17 Con lo cual Si subes por ejemplo A Nova Ten en cuenta Que si gastas Los únicos de Nova Para subirle a 16 Gambito te va a costar Mucho más Subirle a 17 Ten en cuenta eso Entonces Entonces Por lo que estás diciendo Recomiendas Subir A todos los personajes De Apocalipsis De Tirón A 17 Bueno a ver Para ir preparando El ISO azul Level 5 A los personajes Porque los tengo Todos en level 4 O no A ver Si tienes a todos A level 4 Empieza a subirlos A 5 en orden Primero el Darkhold Después Los X-Men sin límites Y así Voy a Apocalipsis Cuando lo saques Yo creo que me Aunque te retrase Creo que merece la pena Para que lo uses Que tenga ISO 5 Porque es Es un personaje Demasiado bueno Y de uso constante En la arena Como para no mejorarlo Pero por ejemplo Veo que ha subido a Kang Yo por ejemplo Kang no lo habría hecho No considero que sea necesario Meterle el ISO 5 Ah lo llevo Lo llevo Lo llevo Para la Para la de 5 Claro Pero no es un requisito Kang Para Apocalipsis Nada Con lo cual Te acabas de retrasar Un personaje Es un millón ochocientos De De ISO 5 ¿Quién más Que os tenéis que sacar? Ah sí Ah sí Lo subí Lo subí De puro mono Quería ver Qué tal me ha funcionado Nah pues Para la persona Que dentro de un mono Eso os deja Usen 4 Que el 5 Es demasiado escaso El 4 todavía Lo puedes malgastar En algunos Pero el 5 Es que es demasiado Preciado Oye Me pasó Que en la primera revisión Sí Eh Me 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 mandaste un reto Por subir a Kestrel A ISO 4 Y después Me terminó sirviendo Claro Pero eso Ahí tuviste la potra Eso no va a pasar siempre Tenemos suerte Que este año Por ejemplo Para Dimensión Oscura 6 No nos van a pedir ISO 8 Con lo cual Una vez que hemos terminado Los de Apocalipsis Tenemos vía libre Para ponérselo A quien queramos Entonces bueno Esa parte es buena Pero claro Hasta que tengamos 23 personajes 6, 8, 5 Nos podemos tirar Todo el año Porque va poquísimo Voy por Apocalipsis Entonces primero Sí Es lo suyo Además si lo tienes Ya casi casi Como quien diría Que te queda Te quedan esos 4 Y esos 4 al final Quieras que no Tienes 2 mutantes Un biológico Y un místico Y por lo que veo Lo que más te falta Es el único Este de Gambito El único de Abominación Y el único de Death Pool El resto es un poco Equipo Mutante Que también te faltará Me falta Me falta Me falta Un único Un único De Me falta Un único De Abominación Y un único De Death Pool Y ya El otro El de Gambito Que me faltan Como 6 Es que hay que comprar siempre Todo lo que no tengas A 50 o 60 Hay que comprarlos Porque luego nunca sabes Quién te los va a pedir Y quién te van a hacer falta Y no sabemos Si yo que sé En el siguiente parche Llega equipo tecnológico De incursiones Y de repente Imagínate que pidan Tecnología Hammer Y tú dices Tecnología Hammer Es una puta mierda Eso no lo usa nadie Claro Tienes que empezar a gastarla Para el equipo nuevo Tienes 3 personajes Que te lo piden Multiplica Pues los 61 Que creo que son De los morados Y los otros 60 Que son de los turquesas Multiplica Por 3 Tienes 180 de cada Pues Compra Entonces es la puta Que nunca sabemos Con qué Nuevo único Nos van a sorprender Ellos saben muy bien Lo que hacen Por eso no son farmeables Entonces no se puede subir A lo loco Yo ahora mismo No subo nada a 16 Que no esté obligado Y obligado Me refiero a Apocalipsis Una vez que ya tengamos Más equipo Más Más orbes Más material de todo Se puede subir más alegremente Pero ahora mismo Es una locura Apocalipsis BB Hace la diferencia Entonces En la arena igual Sí En la arena totalmente Apocalipsis 3 jinetes Y Kang Para atacar Y Apocalipsis Son los 4 jinetes O bueno Ya hay variantes Para defender Pero vamos No aguanta nada Todos los días De estar jugando Porque todos los días Te bajan No hay nada Que aguante realmente Bueno Un Apocalipsis grande Pero eso Lo tienen 4 Llevo 5 días Llevo 5 días En top 65 Ahí te mandé la foto Porque cuando tengas Apocalipsis subirás Mucho más Sí, sí Lo he visto Que cuando tengas Apocalipsis subirás Subirás mucho más Me recomiendas Modificarla O estoy bien La de ataque Con lo que estoy En arena La de ataque Simplemente Cuando tengas Apocalipsis Cambia a Weaver Por Apocalipsis Y listo Ya está Y la de defensa Pues Pues lo mismo Si es que realmente Es lo mismo A ver Kang Como te has invertido tanto Si quieres ponlo En defensa Pero no te va a aportar mucho Porque la La subida de velocidad Solo para ataque Con lo cual No garantiza que tú vayas antes Y lo normal es que no lo vayas Porque si utilizan El mismo equipo que tú Van a ir antes que tú Si quieres empezar a la vez Tendrías que poner a Cable O A Cable Cable es lo único Porque es más inútil Igual que Kang Igual que Weaver O Hay gente que pone Apocalipsis Y los 4 jinetes Que alguna vez me han matado Pero Normalmente ganas Entonces ahora digo Que normalmente no aguantan En defensa Lo único que aguanta Es un Apocalipsis grande El resto no aguanta Pero para atacar Cae O sea Con el equipo de ataque Que te he dicho O sea El que tienes Quitando a Weaver Poniendo Apocalipsis Cae todo O sea Es que es muy fácil la arena Ahora mismo Es muy fácil de hacer Pensé que Quicksilver Iba A cambiar algo Pero no ha cambiado nada Absolutamente No veo Quicksilver yo En arena No sé si Kirtat U otros Verán Quicksilver en su arena Yo no veo ninguno No yo tampoco lo veo O sea Lo que me encuentro ahora Bueno quizá a lo mejor En unos meses Cuando tengamos todos Quicksilver a 5 o 6 estrellas Nos ha dado tiempo A comprarle la cuarta O la quinta Pues oye A lo mejor ha cambiado la historia Y a lo mejor Un Quicksilver en defensa Te jode la vida Pero a día de hoy No De hecho me encuentro más Doom Me pasa que en arena En arena veo Veo ahora A Jinetes cuando armamos Jinetes con apocalipsis Por eso no subo Más de eso Y jinetes con Y ya verás también Jinetes con Doom Porque si como es el error De pegarle a Doom Doom Como ahora es tan blandito Porque tiene tan poca vida Comparado con el resto Le pega una hostia El que sea Y cuando baje el 50 Se activa Le mete el ultimate A Red Hulk Le da 3 turnos Y te has comido el ultimate Y el ultimate Y 3 ataques de Red Hulk Con lo cual es muerte Activar a Doom Doom está bien en defensa Doom si me gusta Por ejemplo Vale Pues voy a mirar un poquito Al final no estamos mirando Tus equipos He mirado eso Pero ya está Vale Para apocalipsis Que te queda eso Con lo cual no vamos a hablar De apocalipsis Porque lo tienes ya prácticamente Y el ISO 8-4 Ya lo tienes todos Si, si Pues entonces ya está Vamos a mirar las incursiones A ver como lo llevas ¿Qué incursiones estás haciendo tú ahora mismo? Invasión 1 Ah, guay Como el 50 Estamos en la alianza 50 40 Tendrás que darles cariño A los chicos Por ejemplo Los invasores Los tienes bien Con estos invasores Deberías hacértelo por lo menos Jugando Deberías poder hacértelo Si, jugando Lo hago El nodo del boss Tengo que hacerlo Dos veces por tiempo Si Pero a mi también me pasa Eso Simplemente Te habrá que darles más poder Y ya está Meterle nivel Yo creo A quien más habría que dar niveles A Fury Y a A Bucky Y no sé si a Union Jack Pero sobre todo a Nick Fury Los minions Hace mucho Subía a Fury A 16 Por temas de stats Claro Pero es lo que te digo Los stats no suben mucho Suben mucho más Los niveles Entonces sé que es un coñazo Porque cuesta muchísimos módulos Y muchísimo oro Pero compensa mucho más A nivel estadística Subirle niveles Yo tengo a Fury ya en 90 Y mi idea es subirla en 95 Porque también me lo voy a llevar A la dimensión oscura 6 O al menos es mi idea Ahora De aquí a que entre Ya veremos Lo mismo hay algo mejor Pero me parece que Para dimensión oscura 6 Estará bien Entonces recomienda Recomienda Ir subiendo los niveles Sí A las personas de incursión Que de categoría Sí Sí Porque sube más estadísticas Es que la categoría Sube poco La categoría que va a subir mucho Es la categoría 18 Pero Eso ahora mismo no es viable Hasta dentro de meses Entonces Pues sí De momento El nivel es la única manera Fiable que tenemos De subir a los personajes Porque a ver La categoría sube Pero sube muy poquito Lo que más sube Es el nivel Ya Entonces Así como para hacer Un recuento Empiezo a invertir Hizo un nivel 5 A personajes de apocalipsis Sí Eso es Niveles A personajes de incursión Sí Bueno A ver Cuando saques apocalipsis Sube apocalipsis Obviamente Al máximo A nivel 95 A la categoría 16 o 17 Lo que debemos permitir O sea Max sea ley Porque le vas a sacar partido Pero una vez que has terminado Con apocalipsis Sí Energía astral Es lo que ocupa apocalipsis ¿O no? ¿Qué? Energía astral Es lo único que ocupa ¿O no? Sí Energía astral Y mutante Y batería de mutante Que no es poco Ya, ya, ya A ver Renacimiento Vale ¿Cómo vas de créditos De los dorados Para subir rojas? No tengo No tienes, ¿no? Vale Cuando tengas Generalmente Ahora subí A Capitana Carter Le subí Le compré La La sexta Sí, sí Le compré La sexta Vale Cuando puedas comprar La quinta A la gente Venom Eso seguro Y de De subir nivel A esta gente A gente Venom El primero ¿Vale? Porque le vas a notar Muchísimo El daño que hace O sea Es que El equipo Depende de su daño Entonces si le tienes bajo Yo le he subido Hoy a 95 Porque es que Sin él No hace nada El equipo Y yo subí Después a Winter Soldier Deer Sí Quizás Que lo que más Necesita el equipo Es daño Y es lo que les falta Entonces ¿Y vale la pena Subirle el ulti A la gente Venom o no? Porque el ulti Dice Que te das 30% más de daño Por cada efecto Positivo O negativo Del objetivo Principal Sí Claro que me merece la pena Sí Tú piensas Eso es un poco Como Como el ulti De Doctor Strange O sea Tú seleccionas O de Sanchi Claro O de Sanchi Miras a que más cosas Tenga de los contrarios Y le enchufas Y no recuerdo Ya quién había En el nodo No recuerdo Quién había En el boss Ya no me acuerdo No sé si Si era Kang Si era Killmonger No sé quién era El malo Malísimo Pero Siempre hay uno Que aguanta mucho más Te centras en él Y enchufas a todos Porque eso da mucho Ese ulti Eso da muchísimo Entonces Sí Tú mira el infográfico Porque yo de memoria No acuerdo de todas Las habilidades A ver que lo mire A ver A ver Cuales puse a estos Sí Yo de hecho A la gente viendo Le puse todas Menos el especial Ok Sí Tú echar un ojo A la guía esa Y así te vale Para ir equipándolos Un poco A las que más falta Te hagan Las que no hacen falta Las que sí Y vas poniendo Según vayas Tendiendo recursos Te digo Sobre todo Enfócate en los del daño Sí Marco Lo hemos comentado Que Goofy Había dejado también Más roles Tricos Sí Porque generalmente En la incursión Estoy llegando Al voz de diestro Y no paso más Entonces Bueno Mi idea era Porque tengo ahí En favorito A los eternos Claro Pero Será mejor esperar Equipo místico Es que Yo estoy casi seguro Que el próximo parche Va a llegar un equipo De incursiones Ya no sé Si va a ser místico O va a ser tecnológico Ojalá Sea tecnológico Pero A saber Entonces Los eternos ¿Cómo los tienes? A ver Que no los he visto Nada más de eso Que se puede ir a comprar Una bebida Ahí se coló Las cosas del directo Los eternos A ver Tienes hacerse sin rojas Eso es putada Matías ¿Sigues ahí? Sí, sí Estoy aquí Bueno Estoy aquí Que tienes hacerse sin rojas Que eso es bastante putada Y a Icarus Le faltan bastantes C4 Para Hacer más Pupa Entonces No sé si Decirte que te vayas Con otra cosa Como No sé Con lo que estés haciendo ahora Con Darkhold Con Weaver Con Dumbledore Mamu Yo seguiría Con lo que estás haciendo ahora Ni siquiera Estoy haciendo nodo Porque Por tema de energía No llego No, pues si no llegas No te preocupes Entonces Tú sigues haciendo ahora Que seguramente Con ese nivel A tu alianza ya le valga Y lo importante Es invertir en los tres Los equipos De las tres primeras zonas Porque es que Los demás Nos los van a cambiar Nos vamos a tener Comprar a otros personajes Dentro de X Entonces Obviamente Tecnológicos No le pongas nada Porque es que Aunque se lo pongas Es tirar la basura A los materiales O sea, es que no hacen nada Aunque estuvieran maxeados Y en Místicos Aguanta como puedas Con lo que tienes Yo enfocaría los recursos A lo que ya tienes A invasores A renacimiento Y bueno Ya la semilla No te falta Realmente la semilla Va bien con lo que Como la tengas La semilla Es un paseo Sí Entonces sigue Eso Subiendo invasores Y Invasores y renacimiento Y luego Pues cuando tengas Apocalipsis Sube Apocalipsis A tope Y poco más Y luego ya empieza A farmear También los materiales Fíjate bien El tema de los únicos Porque tienes que subir Los mismos personajes A categoría 17 Que vas a tardar un tiempo Pero vas a acabar subiéndolos Entonces los únicos Vigila Porque por ejemplo Con la Con la reacción gamma Te va a volver a pasar lo mismo Con la de Gambito Y Morgana Te va a volver a pasar lo mismo Las que son escasas Te va a volver a pasar Y por ejemplo Ten en cuenta Que Apocalipsis Utiliza la misma La energía astral Que utilizan Psylocke Y Sunfire O sea que son dos Que son requisitos Con lo cual Ten en cuenta Que si subes Apocalipsis Con esos turquesas No vas a poder subir Los a ellos dos Que yo por esa Por esa razón Yo todavía no tengo Apocalipsis 17 Porque tuve que subir A Psylocke primero Sí Entonces Eso todo Ten en la mente Porque es una cosa Que mucha gente No se fija Y luego pues No tiene Porque ha subido a uno Que a lo mejor No lo merecía Y a la mujer No recuerdo ahora mismo Cuáles son Pero por ejemplo El chucho de sapiencial Gasta energía astral Si cometes el error De subir la 16 Pues te vas a retrasar Para subir Apocalipsis A Sunfire A Psylocke A un montón Al propio Icarus Que hemos visto hace un momento Bueno Ya me queda claro Entonces Perfecto Bien expresa la cosa Ya Muchas gracias Nada Nos vemos Me voy a almorzar A comer Muchas gracias Muy bien tío Cuídate Chao Chao Pues listo Tacto de BS Kanek ¿Por quién voy primero? Apocalipsis o Dormammu Yo iría por Dormammu primero Sigue el orden ¿Vale? Porque tú piensas que Los requisitos de Apocalipsis Son superiores Te pide categoría 16 17 Dormammu te pide categoría 15 Entonces Tú visualiza Y para esto hay un A ver Voy a colgarle este A ver Que lo tengo por acá Un segundito Lo tengo por aquí al mano A ver si lo encuentro Aquí Vale Sigue un poco El plantel este ¿Vale? Porque los personajes Que te valen Para sacar Apocalipsis Si los subes A esos personajes Es como que Matas dos pájaros De un tiro Primero Vas a la dimensión oscura 5 Sacas Adormammu Y los mismos personajes Los subes a categoría 16 Para sacar Apocalipsis De esa manera Estamos subiendo Diferentes personajes Para una cosa Para la otra De hecho Puedes ir a por las dos cosas Al mismo tiempo Entonces Sigue un poco este plantel Esto iba a ir cambiando Obviamente Y para la dimensión oscura 6 Pues recomendaremos Personajes distintos Pero a día de hoy Para Apocalipsis Y Las dimensiones oscuras De la 1 a la 5 Esto es lo más recomendable ¿Vale? Si lo quieres Tato está en Está en el Discord ¿Vale? En el Discord Lo tenemos en la parte de infográficos Lo quito ahora Para no tapar la pantalla Claro Pero a la dimensión oscura 6 No hagas ni caso Tato Porque eso es para gente Que tiene ya Apocalipsis Entonces los requisitos Son diferentes Tú necesitas Tú vas a Tú que quieres A Super Skrull O quieres a Apocalipsis Es la diferencia ¿Vale? Yo ya tengo Apocalipsis Entonces mis objetivos Son diferentes Tú que No hay ni Apocalipsis Ni a Ormamu Yo creo que te compensa más Tener esos dos personajes Que ir a por el Super Skrull Que a lo mejor no lo consigues Hasta dentro de un año Entonces Creo que para ti Es mejor el infográfico Que te acabo de enseñar Entonces El dimensión oscura 6 Yo lo dije en el vídeo Es solo recomendable Para gente que ya tiene Apocalipsis ¿Vale? Claro Claro Efectivamente lo que dice Daimako De focada al Super Skrull Saca a Dormammu Porque por ejemplo Para la puerta de cósmicos Va a ser obligatorio Igual que Apocalipsis Va a ser obligatorio Para la parte de globales Esa parte No hay duda alguna ¿Alguien se ha dado cuenta De que ahora Cuando farmeas ISO 8 No puedes hacer el por 10 Pasa del por 3 Al por 20 Si Lo cambiaron Y cuando tienes mucho ISO 8 Está bien Porque puedes gastar Todas las cargas del tirón Puedes gastar hasta 240 Pero cuando quieres gastar Solo 120 Es un puñetero coñazo Si es una de las mejoras De calidad de vida Que metieron en este parche Y creo que ojalá Se pueda desconectar Porque a mi por lo menos Me retrasa más De lo que me ahorra Porque realmente tengo 120 Que gastar No tengo 240 Habitualmente Vamos a volver al juego Listo Aquí hay que reclamar cositas Madre mía Pasa de Firestar Completas 10 niveles 15 niveles Y ni un fragmento de Firestar Basura Y 13 turquesas Entre toda la mierda Que hay Estas mierdas ¿Por qué no se actualizan ya? Que vergüenza De pases Pues nada chicos Espero que Os quede poco Para sacar el tazón este De cereales O lo que Leches sea Que a mi me ha costado Bastantes núcleos Llegar hoy Y como digo El evento que va a llegar En unas horas No va a ser mucho mejor No va a ser mucho mejor Este es una única Basura de evento Vamos a tener que gastar 200 núcleos al día Hacer 4 rotaciones diarias Y que más era 4 rotaciones diarias Para la web 200 núcleos de energía diarios Y al final sacaremos Un cosmo a 3 estrellas Y había que hacer algo más Que no recuerdo Ya que era Que era Ah y abrir 20 orbes de oro Efectivamente 20 orbes de oro 20 orbes de oro Mínimo No para completar el evento Sino para llegar Al ítem Para llegar aquí 20 orbes de oro Si no los tenéis Efísima Tenéis 6 días o 7 Para conseguirlos Es una basura El evento Obviamente Pero si tienes Un montón de orbes Puedes abrirlos todos Y rascar Pues 5 estrellas Rojas de cosmo Aunque sinceramente Los 900.000 Créditos De nivel 5 De ISO 8 Merecen más la pena Hombre Sería una buena idea Para mí Pero es que claro Si que verá Que gastarme No sé cuántos orbes de oro Para sacar 5 estrellas En un personaje Que voy a sacar a 3 Es un poco tirar la basura La verdad Las 4 rotaciones Unos 20 orbes de oro Y recargas energía Del perrito Eso es 200 núcleos En energía De la campaña Del perro Claro Para sacarlo A 3 estrellas Si queréis sacarlo A 4 Creo que tienes que Gastaros como 600 al día 600 núcleos En energía Diaria Para Para sacarlo A 4 O Posibilidad de sacarlo A 4 Porque dependéis Del RNG De los orbes Si usan Todos los orbes Malos Aún así No llegáis Entonces Nos dedica Guarrada Lo del perro Pero el perro Nos la han clavado Pero bien Salvo que hay que A mi última hora Horrible Yo estoy en los nodos De la dimensión oscura 6 Ya será La dimensión oscura 5 Tato Yo dudo Que esta es La dimensión oscura 6 Cuando no ha salido Quiero pensar Que es una Errata Porque si entramos aquí Y aquí Aún no aparece No aparece Ah mira Ya puedo empezar Yo la dimensión oscura 5 otra vez Esquipear el esencial Yo al menos Lo voy a esquipear Es que Más que nada Porque mis recursos No tengo recursos Para todo No tengo oro Para todo Todo esto Tengo que elegir Y ahora mismo A día de hoy La incursión de invasión Es más prioritaria Para mí A por dos Mammus Estás ya en ciudad Ciudad es la primera Vale Y tenéis ya claro Los personajes Que vas a llevar A las demás Tato Cuidado Gargamel El malvado Siempre que escucho eso Me sale esa frase Sí Sí El Rammus Lo vale El Rammus Es muy buen personaje Bum Bum Madre mía Se ha muerto De launch Yo tengo un ataque Hulk Y si vas con Apocalipsis Puedes quitar hasta Tres resurrecciones únicas Con lo cual La gente lleva Tres jinetes Y le estás quitando La resurrección a dos No obstante Luego te aporta Con el stun Y te aporta Con otras cosas Pero sinceramente Un poquito Bici Has llegado Un pelín tarde Estamos ya a cuarto de hora De ir chapando Hemos terminado El crisolcillo Hemos hablado De Pues de la carta A final no hemos hablado Tanto Hemos hablado un poco De que otro Creado de contenido Deja el juego Después de Tauna Llevamos dos En una semana De lo malos Que son los eventos Que vamos a tener Y de que esperemos Que la carta Que van a mandar Pues desde Desde el Discord De la voz De los jugadores De Marvel's Strike 4 Esperemos que cause Algunos cambios positivos En la comunidad Porque estamos ya Pues cansados De que las cosas Vayan de mal en peor Y de que el juego No sea tan divertido Como solía ser Por culpa de cosas Que hacen mal Como por ejemplo Obligarnos a atacar Siempre con lo mismo En el crisol O por ejemplo Obligarnos a tener Los últimos equipos Porque nada más Funcionan Al final tenemos Los equipos Que ellos nos dicen Para los modos De juego Que ellos nos dicen Y la estrategia Es actualmente perdida Porque no es estrategia Si te dicen Lo que tienes que hacer Cada día ¿Quién dejó el juego? Goofy Rexy No sé si lo conocíais Hacía más contenido De cara a jugadores Principiantes O intermedios Era un poco más Su rollo Yo le seguí un tiempo Pero sé que es verdad Que No me aportaba nada Que no dijera Boylon O que no dijera Otros creadores Sinceramente Para mi gusto No sé No decía gran cosa Y muchas veces Se cabreaba mucho Y no sé A mi no me llegaba Entonces yo le dejé De seguir Y sinceramente Los envoys Ha aportado lo mismo Que una roca Llegó Y habrá puesto Cinco mensajes A lo largo De todos los meses Que yo le he visto Entonces Y como no he tratado Nunca con él Tampoco es que Le tengo un cariño especial Como le puedo tener A otros con los que he hablado Como Valid Como Tauna Como Dorky O MobileGamer Incluso ¿Tienes esperanzas De que eso funcione? La esperanza es lo último Que se pierde Pisi Pero sí Me gustaría que O sea Tengo esperanzas Porque creo que es una Una cosa bien hilada Creo que no es Oye Haced esto O dejamos de pagar No Creo que está algo Bien pensado Muy buenas TheGordis27 Muchas gracias Por ese pedazo de follow Bienvenido al stream Espero verte por aquí Muchos más días Y bueno Estamos hablando un poquito De la carta ¿Qué dice la carta? Pues si hago es un poquito Para que os hagáis una idea Es una carta de 40 páginas ¿Vale? Esa carta Expresa todo ¿No? Tanto quien Quienes sienten ¿No? Digamos que han sido perjudicados A cada uno de los niveles Tanto de los Kraken Las ballenas Los delfines O los free to play Hablan los problemas De cada uno De esos tipos de jugadores Tanto en cuellos de botella Como en eventos Como en legendarios Como en bugs y errores Habla de todo Hay una lista entera De personajes bugueados Hay una lista de De los problemas Incluidos por ejemplo Del oro Y lo mejor es que no habla Solo de los problemas Es que aporta soluciones Aporta Pues mira Este problema se puede solucionar Pa, 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 pa De estas 5 maneras O esto de 10 maneras Si es posible Pisi que muchos Ni lo lean Pero creo Que sería un error Para ellos O sea Porque creo que En cuanto las ballenas Empiezan a pirar Y es posible que lo hagan Creo que el juego Se va a la mierda Y ha visto que Que los juegos de móvil Mueren En cuanto salen Los jugadores que pagan Y eso acaba pasando En todos los juegos Entonces Si quieren que el juego Siga otros 5 años Más vale empezar A escuchar a los jugadores Y sobre todo A aumentar la comunicación Porque en muchos De estos eventos Por ejemplo Como el del puto perro Que va a empezar En unas horas Son eventos Que los miras Y dices Es un mal evento El evento Lo acabamos de hacer Es un mal evento No vamos a ser El puto primer evento Del mes Y ya está Difícil de hacer Tocasar núcleos extra Mal hecho Son cosas que Que no están bien Y cosas que Con comunicación Diciéndoles Oye mira Esto no está bien O sea No quiero que me lo deje Super fácil Y super mascado Que no tengan que hacer nada Porque entonces me aburriría En el juego Pero por lo menos Hazlo a un nivel Que sea factible Hacerlo Porque a día de hoy No lo es Ya les llegaron Demasiadas parecidas Y sacaron un blog Titulado o algo así O escuchamos Ya Cada cierto tiempo Pasan estas cosas Pero Esta en principio Pues la manda Un 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 discord En el que hay 5000 personas Y El tío que la Que la está redactando Es un tío de la alianza De móvil gamer De hecho es el jefe Y es una alianza De Top 5 Top Si no es la alianza Top 1 Es la top 2 La top 3 Por ahí anda La de Mutiny Y aparte hay gente De Pansohul Y de todas las alianzas Tochas De hecho Cuando hicieron La encuesta Del personaje De Tano Max Japan La hicieron ahí O sea Tano Max Japan Estaba ahí Dentro de esa De esa voz Por así decirlo Con lo cual es algo importante Y el no escuchar a esa gente Puede ser muy perjudicial Para Para Scoply Así que ellos sabrán Si quieren que el juego muera Dentro de un año Que la ignoren Que la quemen Y que sigan como están haciendo Porque Se está pirando más gente Este año Que todo lo que he visto En los 4 o 5 años anteriores Si es que es muy fácil Porque es que Es el que Son ganas Ganas de que tu juego Sea divertido Ganas de que tu juego Sea competitivo Porque Lo que no tiene sentido En mi opinión Es que hay cosas Como lo de Nova ocurriera Que con un servidor de pruebas Con gente dispuesta A probar y testear Las cosas gratis Y pasarte el feedback Y decirte lo que no funciona Para que lo arregles Que no le saliera A los cojones A hacerlo Porque no le saliera A los cojones A hacerlo Igual que no le saliera A los cojones A hacerlo con Morgana Si no recuerdo mal Y tampoco le saliera A los cojones A hacerlo con el Red Hulk Yo por ejemplo Pude probarlo El de Rogue Y pude probar El de Arcángel Fue de maneras diferentes Porque en uno Lo hice con mis personajes Y en otro lo hice Con personajes de prueba Que me dejaron Pero Pude probarlo Con mis personajes Y traerlo Y decir Esto funciona Esto no Estos nodos Son la muerte Estos deberíais bajarlo Estos deberíais subirlo Porque son extremadamente fáciles Y de todas esas cosas Yo les paso feedback Y eso les sirve En principio Para mejorar El problema es que Muchas veces Todo ese feedback Es reactivo Y reactivo Se dice Que reaccionamos A cagadas Y decimos Joder Es que esto Lo habéis hecho mal Tenéis que haberlo hecho De esta manera Si nos hubiérais preguntado Antes Os habiéramos dicho Que lo hicierais así Y entonces La respuesta De la comunidad Habría sido Mucho más positiva Y el problema Es que No es que no les interesa saberlo O es que van de listos Y se piensan que saben un montón Y dicen Tío Que es que no juegas al juego Que es que tú no O sea Conoces el juego Desde el punto de vista De quien se lee En la enciclopedia Sobre monos Pero el que no ha visto Un puto mono En la vida real En su vida Entonces Las cosas cambian mucho Cuando juegas a tu juego Y cuando le Digamos Le dedicas el tiempo Al juego Que le dedican Tus jugadores Por ejemplo Ahí por ejemplo Arcángel Arcángel juega A nivel Sevicompetitivo Como de endgame Como de jugador veterano Y es un jugador O sea Se ha pasado community manager Pero ha hecho la entrevista Pero buscaban un jugador Pero el problema Es que el resto de la gente Que trabaja en la oficina No es jugador Juegan Pero como juega tu madre Si le dejas el juego Que aprieta botones Sin saber lo que son Y reclama todas las recompensas Y Y realmente no juegan No le dedican tiempo Entonces Habría que obligarlos Yo creo A cualquier programador Tal Decirle Mira Esto es lo que requieres A tus jugadores Que hagan 5 rotaciones diarias De asaltos Que hagan No se cuantas incursiones Que donen Todos estos recursos Que Estos recursos Y es para decirlo Estos recursos Salen de tu nómina Porque claro Ellos Los recursos Les importará Tres cojones El tener oro O no tener oro Es decirle Vale Tienes este oro Este oro Es dinero de tu cuenta Por así decirlo Y Si no tienes Oro en tu cuenta De Marvel's Trifor Pues Cobrarás menos este mes Como para darle importancia Yo lo haría así Muchos te mandaría A la mierda Pero es una manera De que Los Por ejemplo Los tíos que hacen los eventos Sepan lo que están haciendo El resto de gente Un evento de mierda Aburrido O O directamente Desproporcionado Como va a ser El de Cosmo Es como decirle Mira Que es que Hasta ahora Estabas cobrando Estabas cobrando Me lo invento 2000 dólares al mes Ahora Vas a cobrarlo Vas a cobrar tu sueldo Cada 15 días Pero va a ser la mitad ¿Qué te parece? Vas a cobrar 1000 A lo largo De todo el mes 500 y 500 ¿Te parece bien? Pues es un poco Lo que estás haciendo tú Con los eventos Para que Hacérselo entender Es que De verdad Y de hecho Creo que Por ejemplo Algunas cosas Que se han puesto últimamente Yo creo que No están respondiendo Hay bastante silencio De radio Donde los envoys Por eso Porque deben estar pensando Que hacer Y cuando piensan Que hacer Tienen reuniones Sobre cosas No contestan casi Y ahora Hay bastante silencio De radio Están conectados Todo el día Hemos puesto Como No te puedo asegurar Como 10 o 20 cosas nuevas En los últimos días Y Creo que lo único Que hemos visto Es un check-in En una de las cosas Del resto Cero contestaciones Entonces Yo espero Que mejore Que la carta Ha sido la para algo Sinceramente Lo espero La carta Si queréis Os la pongo Para los que sepáis Inglés O queráis Tener el traductor A la mano A ver Voy a buscarla Y ya con esto Acabamos La tenía por acá Ah La he puesto En el vídeo De hoy Porque si queréis Yo en el vídeo Hago un pequeño Medio resumen Pero obviamente No puedo entrar A valorar 30 o 40 páginas No El vídeo No es resumen Porque Yo en el vídeo Comento Pero yo tampoco Tampoco me he leído Yo las 40 páginas Me he leído Yo que sé 5 o 10 Como mucho He mirado un poco así A grandes rasgos De que hablan Pero no puedo Resumir esto Son 40 páginas Quien te haga curiosidad Y le dejo el documento Está también En el servidor de Discord Que para los que Estéis interesados En la voz De los jugadores Y enterados De las últimas noticias Pues Hacen bastantes encuestas Y cosas Ahí lo dejo también Están las dos cosas En el vídeo de hoy ¿Vale? Pero igualmente A los que se saquíos Las paso De primera mano Galen Buenas tardes Podrías armar En algún momento Un vídeo Autorizado De equipos De la DD5 Yodan No hace falta Porque ya lo tienes Ahí está el infográfico Este infográfico Te vale Para todas Las dimensiones oscuras De la 1 A la 5 Y para sacar Apocalipsis Son los personajes Más recomendados A día de hoy De hecho Creo que no es El más actualizado Que lo pienso Creo que hice Una pequeña actualización Que estaba Kang En la parte de cósmicos En lugar de Icarus Creo que lo puse ahí Pero la gran mayoría Es esto Es un poco así La verdad Si no Creo que se ha actualizado Porque está 2099 En la parte de ciudad Está en capa y puñal Si creo que se ha actualizado Podéis poner a Kang En la parte de cósmicos Si queréis En lugar de Icarus Por ejemplo O de Cersei Pero sería un poco así Es esto De hecho Busca un vídeo Que hay por ahí Que mejores personajes Para dimensiones oscuras Y Apocalipsis Y esto es una manera De conseguir 2x1 Consigues Tanto a Dormammu Como a Doom Y después Posteriormente a Apocalipsis Porque subes Los mismos personajes Para todo Entonces en el proceso De subirlo Esa categoría 16 Pasas por la 14 Y la 15 No subes a otros personajes Ni te desvías del camino Luego Posteriormente a esto Está el de La dimensión oscura 6 Depende de las estrellas que tenga De Kang Sí puede ser Carlius Depende de las estrellas Efectivamente Te lo busco Es que sí que verás Que al final Con tantísimos vídeos Es complicado Pero voy a intentar Buscártelo A ver si Lo encuentro Papapapapapam No No Esto no va a ser Salen muchos Pero espero que no esté muy atrás A ver Dónde estaba Así no Será que será así A ver No lo estoy encontrando ahora A ver Si por apocalipsis Encuentro el vídeo Papapapapapapapapam Este es Ya lo he encontrado Costa un poquito Pero está Está Este es ¿Vale? A ver si te vale Y te ayuda El acción de legendarios Para En mi opinión Es mejor Fury El problema Sabes cuál es Ira de Core Que si quieres Sacar apocalipsis Necesitas sacar Esos cinco Lo que tú estás diciendo Es de cara A dimensión oscura 6 Cuando ya tienes apocalipsis Pero si no tienes apocalipsis Es un error Gastar tus materiales En subir a A Fury Y luego tener que subir A Magneto Después Lo mejor es subir A esos cinco A los cuatro Y Magneto Para sacar Apocalipsis Es lo que hay Si luego Después estás en la dimensión Oscura 6 Correcto Estoy de acuerdo contigo En que Nick Fury A día de hoy Es muy recomendable Para dimensión oscura 6 Pero ahí ya hablamos De gente que tiene De gente que tiene ya Apocalipsis Para quien todavía no lo tenga Es otra historia Por así decirlo Si pero no te preocupes Yodad Porque es complicado Los nodos de ciudad Son una puta mierda Son de lo peor Global tampoco es mucho mejor Ya te lo digo Pero una vez que terminas Ciudad y Global Ya has acabado Ya has acabado Ya la dimensión oscura 5 Porque cósmicos Y legendarios Es un puñetero paseo Y yo creo que ya No sé si jugaremos Mucho más La verdad Porque ya van siendo Las 9 Si vea que no tenemos Mucha gente hoy De Marble Strayforce No hay nadie ¿Usted quién es? Nada Este vemos Alguien conocido Aunque sea en inglés No No parece No Entonces Pues no sé chicos No sé con quién dejaros La verdad es que Está Está complex Si Ciudad suele ser La más peligrosa De hecho por ejemplo He estado antes He hecho haciendo Estoy haciendo ahora Pues quieras que no El tema este De los marcos nuevos Que han hecho por el orgullo Pues me ha dado ganas De conseguir los marcos Antiguos de la dimensión oscura Que había Que no tengo Entonces Estoy jugando la dimensión oscura 4 y 5 Para conseguir los marcos Ahora De hecho por eso Estoy haciendo esto Obviamente por recompensas No Es simplemente por eso Por los marquitos Y ya he jugado La dimensión oscura 4 Estoy jugando ahora la 5 Porque la terminé ayer Y tienen que pasar 24 horas Por tener más marquitos Yo creo que voy a empezar A meter marquitos De hecho es una de las cosas Que les hemos comentado Una de las cosas positivas Para que veáis que también Hacemos contenido positivo De los envoys Les hemos dicho Que el tema de los marcos Es una idea genial Y que a la gente Le han molado mucho Y que crea además Oye cosas diferentes Que no son de gameplay Pero que molan A la gente Entonces creo que Podrían haberlo explotado Mucho antes Por ejemplo Hacer marcos navideños Marcos de Halloween Marcos de Yo que sé De deportes De De mil temáticas Guays Para tener un marco Tú diferenciado El marco que más te mole Y ya está Por ejemplo El pase Puede ser La de Ricard Se hace FIFA 23 Es español Ah Te empieza a la raid Es que No sé cuánta gente Se va a quedar Es el problema Que tiene que ser Una temática un poco similar ¿No? O sea Algo de Marvel O sea algo De Marvel Strike Force O similar Voy a poner el auto Porque esto me da igual Y voy a mirar Si hay alguien más Voy a volver a mirar A ver Si tenemos algo de Marvel Por acá Aunque sea de Yo que sé Del Contest of Champions O Porque alguna vez Mandaba gente del Snap Porque hacíamos del Snap Pero No sé si tenemos alguna cosa Por acá Algo que pueda pareceros Interesante Pues mira Tenemos a un chaval Una chica Por ejemplo Jugando al Spearman Miles Morales Pues mira Esto por ejemplo Pues puede ser algo interesante Y es algo de Marvel Es algo de Spiderman Es algo que os puede mantener Interesados Algo así Es que Claro Tampoco quiero mandaros Con un tío Que hace una cosa del FIFA Porque Si no os gusta el FIFA O si no conoces al chico No lo vais a conocer Vale Pues vamos a mandar Con esta chica No sé quién es La primera vez que la veo Pero Es en español Y está jugando Un juego de Spiderman Yo no lo voy a ver Porque no quiero spoilers Quiero para cuando me pase el juego Pero nada más No Meter ficha a vosotros Yo ya de eso Lo he servido Nada más chicos Muchas gracias por estar aquí Un día más Volveremos mañana Con más Marvel Strait Force Más Crisolcillo Veremos si hemos ganado O hemos perdido Muchas gracias por los surs Los bitazos Los follow Todo Volveremos mañana a la misma hora Y nada más chicos Hasta mañana Chau 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 Gracias por ver el video.